Sin poder decir que lloro, que sufro al girarte, tan cero a mis labios, sin poder decir Quieres creer, porque ya creo merecerte, porque ya logré ponerte, es mi alma y no va a ser amistad Ay, pero quieren ver, solo basta una sonrisa, para hacerte tres regalos, son el cielo